Inscripciones abiertas a los diferentes programas académicos 2017 Cada año, la universidad oferta a los aspirantes sordos dos licenciaturas diferentes, previa consulta a los programas de la universidad y a los estudiantes sordos de las instituciones educativas que se encuentran cursando el grado 11. Los aspirantes sordos solo pueden optar por dos de las licenciaturas que oferta la universidad. Independientemente de la carrera que desee la persona sorda, debe inscribirse en el programa de educación especial y a partir de ahí, cursar el semestre cero. El proyecto Manos y Pensamiento de Inclusión de Personas Sordas a la Vida Universitaria se fundamenta en políticas nacionales e internacionales que propenden por el derecho a la educación. Surge como una respuesta social a las necesidades de educación superior de la comunidad sorda en pro de la formación de un docente sordo-bilingüe en el marco de una perspectiva intercultural. El semestre cero fue creado con el propósito de orientar y preparar a las personas sordas tanto en lo académico como en la vida universitaria y profesional. Es un momento de encuentro con iguales para afirmar su identidad y apropiación de la cultura sorda. Es una oferta que se hace anualmente y todas las personas sordas deben ingresar por el proyecto de Manos y Pensamiento. Para el proceso de inscripción, debemos tener en cuenta estos tres pasos. Primero, inscribirse a la Licenciatura de Educación Especial. De esta manera podrán ingresar a semestre cero. Segundo, los aspirantes sordos que aprueben el semestre cero en el 2017-2 optarán por una de las dos carreras ofertadas. Tercero, para la entrega de documentos, la universidad les estará haciendo la notificación. Para iniciar el proceso de inscripción, deben ingresar en este link. Allí, ustedes deben digitar el número del PIN. No olviden que deben digitar absolutamente todos los números. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!